Innovando a nivel nacional y también internacional De Panamá para el mundo, mi hermano The Flow no va a guander el género urbano Prende la tele, no quiero perderme The Flow, los mejores segmentos tienes The Flow, ¿cuál es el programa que tú quieres? The Flow, internacional lo que tú prefieres ¿Quieres estar aquí? Bienvenido a la multiplataforma llamada The Flow Internacional Donde para usted tenemos un espacio muy importante Buenas, ¿qué pasó muchachos? ¿Cómo están? ¿Tú sabes por qué? A ver, dime, dime, ¿qué pasó? ¿Cómo van a sacar el Pipe Balor? ¿El capitán del equipo? Hey hermano, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En cuántos idiomas yo tengo que comprar a abrirle aquí? Oye, oye Cálmate, yo no soy testigo de Jehová Yo vine aquí a una reunión con el señor Robusto Sí, sí, ya acabamos, señor No te preocupes con eso No, ya acabamos Humor en 30 segundos Lo mejor del Instagram En instantáneo Papá, ¿me compras un helado? No, 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 Tiffany Le decía a mi mamá Que te acabaste Eso era lo que querías, ¿verdad? ¿Por qué dices eso? Tú no me amas, tú no más querías sexo conmigo Mamá, yo jamás haría eso Cierra los ojos y pensame unas cositas lindas que hemos hablado ¿Y entonces? Es la hora de tu saludo semanal Es la hora de tu saludo semanal Bienvenidos a Célvila Bienvenidos a Célvila Célvila Adicional a todo lo que usted está observando Hay una parte que le gusta a todos nuestros televidentes Y son nuestras coberturas Es considerado el festival de reggae más importante del planeta Y por sexto año consecutivo The Flow será parte del Sunfest 2016 En la fiesta del panameño Carnavales La carrera de colchones inflables Inició como un gran reto para complacer a nuestros televidentes Y se convirtió en una experiencia fantástica para un panameño que fue parte de Tomorrow World Y en el 2016 se repite la historia Al finalizar el año lo hacemos con broche de oro Y no se pueden perder ser parte de nuestro resumen anual Con lo mejor del año desde Las Vegas, Nevada Para este 2016 se regresan dos de nuestros grandes realities Importantes como para el que baila como para el que canta Y sabemos que va a estremecer sus pantallas Hace algunos años inició como la ventana para que la juventud diera a conocer su talento Y poco tiempo después se convirtió en el show busca talentos más importante del género urbano Regresa buscando el flow Algunos lo llamaron moda Otros lo llamaron arte Pero para nosotros fue, es y será la excusa más importante en décadas Para sacar a la juventud del ocio Y lo llamamos Pasa Pasa Contes Y en este 2016 este maravilloso proyecto se convierte en nuestra nueva propuesta Para todos los jóvenes que les gusta el baile Y lo llamamos Wood Y lo llamamos Wood World of Dancing Si hablamos de multiplataformas Ustedes pueden formar parte de las redes sociales de The Flow Internacional Ya sea en web, Instagram, Twitter, Facebook y canal de YouTube Para este 2016 The Flow Internacional rompe fronteras y llegamos a Costa Rica Esperamos que esta pequeña muestra de lo que tiene The Flow Internacional para este 2016 Sea de su agrado Y recuerde que para usted tenemos un espacio muy importante ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!